Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Mi gente de YouTube. Aquí de nuevo, Eduard, pero con una nueva sección. Con esta sección nosotros vamos a aprender el idioma en inglés, porque para eso estamos aquí los YouTubers, para ayudarnos. Así que en el día de hoy vamos a iniciar con los pronombres personales. Vamos a decir yo en inglés, ¿ok? La primera palabra yo, que es I, I, luego le sigue tú, you, you, después ella, she, she, luego él, he, he, después seguimos. Con ello o eso, it, it. Si podemos ver aquí ello o eso, es decir, la palabra it es para cosas o animales, no tiene equivalente exacto. Después lo vamos a explicar en otros ejercicios. Así que por favor tengan esta palabra pendiente, it. Luego sigamos con la palabra nosotros, que es we, we. Después con las palabras ustedes o vosotros, que es you, you. Y ahora, por último, tenemos la palabra ellos. They, they. Vamos a pronunciar de nuevo todas las palabras. Comenzamos. I, 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 U, 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 She, 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 He, 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 eat 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 we 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 you 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 day 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 entonces vamos a repetirlo una vez más así que prepárense I I I you 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 she 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 he 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 eat 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 we 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 you 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 they 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 bueno mi gente de youtube esto ha sido todo en el día de hoy les espero en otra entrega que pasen feliz resto del día hasta luego